Espérate, espérate, espérate ¿Quién se aventa primero? Kike ¿Kike? Andale, Kike Ah, me tronaron los huevos 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 Ya me he conozco por favor estaba probando el agua que no esperame esperame ya quitate Kike Verando un prendidote. Ay, ¿lo pasé? Sí. ¡Dol, Miguel! Que vencido. ¡Dol, Miguel! ¡Dol, Miguel! ¡Dol, Miguel! ¡Panale, Cheche! ¡Dol, Miguel! ¡Dol, Miguel! ¡Mamita tu siempre! ¡Mamita! ¡Mamita tu siempre! ¡Mamiguel! ¡Nosotros ya no! ¡¿Dónde vas?! ¡Por ahí! ¡Mam! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, pincha! ¡Pobre! ¡Por, por, por! ¡Mam, qué rico! ¡Oh! ¡Ah, pues! ¡Ahí está traída! ¡Ahí está traída! ¡No sé nada! ¡Ah! ¡Salí acá solito! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 ¡Está va por el caballo! ¡Che, toro! ¡Menos uno y menos! ¡Está va por el caballo! ¡Se lleva entre cuatro minutos y todo te lo avientas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahorita, Kenia! ¡Ahorita te subes tú! ¡Ahorita te subes tú, Kenia! ¡Dale, ya te la pesco, ya la pesco ¡No! ¡Tú no la pesco! ¡Salturito, ve! ¡해도 bien! ¡ MIDENTIPLE! ¡Ya aviéntate! ¡Ya aviéntate! Ándale, choque. Ándale güey. Ándale. Ándale, Chicha, uribe. Ándale, Chicha, uribe, Ándale. Ándale, ¿Vas silence? Ándale, Miguel. Ándale, coche. Andale Miguel Andale Miguel A viértate Ponte unos pincheos de la chula Jajajaja Miren ya no me lleves Nada sujude A me esta dando frío a mi bela todo venta, hermoso y todo venta ya dan 6 y me desecho no lo grabe no, no lo grabe sila, sila, sila olé, sila dengan jejaj sekejap tukup 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 yuk ¿Héroni? 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 ¿Héroni?